Esa es la hora en el territorio nacional de la República Argentina Bueno, corrección, 7 en punto 7 en punto Esa es la hora en el territorio nacional de la República Argentina Estamos en la 99.9 Una luminosa mañana en la ciudad de Mar del Plata La temperatura en este momento de 17 grados 3 Pero la temperatura hoy va a apuntar hasta los 29 grados Tenemos una ventana de tiempo de muy buen clima 29 grados para el jueves, 28 para el viernes 27 para el sábado y 29 grados de máxima Para el domingo La jornada de hoy parcialmente cubierto La noche será ventosa en el día de mañana La probabilidad en la madrugada de tormentas aisladas Luego mejorando, parcialmente cubierto durante toda la jornada Sin perspectiva de lluvia para el día sábado Reitero con 27 grados Y un domingo también con muy buenas condiciones climáticas Cae a 22 grados para el día lunes Pero después sube a 30 grados para el próximo martes Y 27 para el miércoles Dada las condiciones del clima en este momento Todo da para pensar que este fin de semana Va a ser un fin de semana muy intenso En toda la costa atlántica Y que en ese contexto Bueno, por supuesto habrá no solo una fuerte presión Sobre todas las áreas de playa de la costa atlántica Lo de Mar del Plata en particular Hay una suerte de alerta y registros en marcha Por el tema de alojamientos Hay consejos para la gente que no se lance Que no se venga Así, digamos, me subo al auto Voy y después veo qué hago Porque pueden tener realmente complicaciones Ya el fin de semana pasado Hay gente que en definitiva Terminó durmiendo arriba de los autos Con todos los riesgos que esto implica En las últimas horas Hablando de riesgos Y de situaciones de riesgo Una persona fue detenida Al ser advertido por funcionarios policiales En el área de la avenida Juan B. Justo Que, digamos, la información que dan Es que la policía advierte Movimientos sospechosos Ven a una persona que baja de un vehículo Que esa persona se dirige a una camioneta De la camioneta Toyota Que cuando este funcionario policial Que lo advierte Da como una voz de alto La persona comienza a correr Hay una persecución a pie La persona es detenida En su poder Se encuentran llaveros Uno de Citroën Otro de Toyota Pero se descubre que el llavero de Toyota Tiene el famoso inhibidor de cierre centralizado Bueno, hay una investigación que está abierta Por otro lado, en un episodio muy extraño En Mar del Plata Pero muy extraño en Mar del Plata Se detectó Un galpón Que funcionaba como una suerte cochera clandestina Lugar en el cual había autos Autos que en línea general Se entiende Por ser autos importados Autos alemanes Había BMW, Mercedes-Benz Unos cuantos vehículos del tipo Volkswagen Pero independientemente de que hayan sido Manufacturados en Alemania O en Argentina O en Brasil También con problemas mecánicos Los vehículos estaban todos denunciados Como robados Se está investigando exactamente Cuál es el escenario Y de qué se trata esto En ambos casos, quiero decir Más allá de la crónica publicada Es obvio que hay otra historia Realmente es bastante poco creíble La historia que dice Que el policía venía Estaba con la cabeza Estaba erguido Venía mirando con mucha atención Y en ese estar con mucha atención Advierte la maniobra Todo indicaría que los detenidos Tienen que ver con el robo Que hubo al auto Del ex diputado Juan Manuel Petigiani Hace unos días Aquí en Mar del Plata Que justamente Fue víctima de una maniobra De este tipo La maniobra funciona así Cuando la persona Va a cerrar la puerta Con el llavero Se produce un lanzamiento De una señal Que inhibe E impide que cierre Digo también Me llama la atención Que se esté tan confiado Y poco atento Porque el ruido Que hacen los cierres centralizados Es bastante intenso Se escucha No es un sonido bajo Difícil de percibir Pero bueno Por ahí la gente está Apurada Va, viene En fin En estas zonas Han pasado estas cosas Aquí hay O una tarea de inteligencia Digamos que sería Lógica y prueba Desde el punto de vista Del combate al delito O Digamos Quizás una suma De circunstancias No suena como que Todo sea circunstancial Realmente Bien El presidente de la nación Alberto Fernández Está en Jerusalén Ayer la comidilla del día Fue Que quien le recibió La ministra de turismo De Israel Tenía escrito su nombre Acá en el dorso de la mano Alberto Fernández Tenía escrito con lapicera Pueden pasar dos cosas Que la señora Tenga problemas de memoria O tres Que Fernández Todavía no sea muy conocido O que Para alguien Cuya lengua es el hebreo Decir Alberto Fernández Sea complicado Me quedaría Con la última opción Que decir Alberto Fernández Sea complicado Es probable Que la ministra de turismo De Israel Venía en el vehículo Que la trasladó Hasta el aeropuerto Diciendo Alberto Fernández Alberto Fernández Alberto Fernández Como para que más o menos Para ser amable Supongo Bueno lo concreto Es que con Fernández En Jerusalén En este encuentro Se sostiene en el día de hoy Que entre otras cuestiones Habría cabilado En estas horas De vuelo hasta allí Vía Roma En la cuestión Al respecto De las designaciones Entre otros Del embajador en China La designación De Alicia Castro En Rusia Pero todavía está pendiente Las designaciones En el Vaticano Después del papelón De haber pretendido Designar un divorciado Roma Y Madrid Dicen que En este momento Su cabecita No da para todo Ya que Está masivamente Ocupada Por el tema De ordenar El posicionamiento De los acreedores Hay que decir En este sentido Que en el día de ayer Quien también está Compartiendo este viaje Que es el gobernador De la provincia De Buenos Aires Axel Kicillioff Tuvo un traspié Importante Un traspié Realmente importante Los bonistas Tenedores De esta insignificancia Que es un pago De 250 millones de dólares Voy a repetir algo Entiendo que Para todos Y cada uno de nosotros Empezando por mi 250 millones de dólares Es una cifra Que uno en la cabeza Casi no la puede manejar Para la provincia De Buenos Aires Con un presupuesto Anual del orden De los 13 mil millones De dólares 250 millones de dólares Es una plata Irrelevante ¿Por qué están Empeñados en esto? Bueno, hay algunos Que dicen que Esto es una genialidad Así me lo dijo Un funcionario Del actual gobierno Municipal Con un entusiasmo Kirnerista Maravilloso Me dijo No, esto es una genialidad Porque al indicar El problema de pago Del subsoberano Aumenta la presión Sobre el soberano Y mejora las condiciones De negociación Me parece chino Me parece Aberrante Estar en este tipo De juego De taúres De sótano De sótano Impresentable Pero bueno Aparentemente Esta es la genialidad Que creen que hay Lo cierto es que No se consiguió El interés De los tenedores Del bono Que está designado Como BP21 Banco Provincia 21 La propuesta Para prorrogar Hasta mayo Un vencimiento De capital Que la provincia Debe afrontar Ahora es tirano Hasta fin de menos De las negociaciones Es como que estás En tu casa Pusiste un aviso Dice Tengo mandarinas Vendo mandarinas Te sentás ahí Dice Bueno Vendo mandarinas De 8 a 3 de la tarde 3 de la tarde No vino nadie A comprarte Una puta mandarina Y por eso Es un cartel que dice Me quedo hasta las 21 horas Esto es más o menos Lo mismo Si no te dieron bola No te registró nadie No hay interés Por lo que estás diciendo Pero vos decís Que los vas a esperar Los vas a esperar Esto es lo que ha hecho Es que se leó La resolución Se conoció Luego de que Un grupo de inversores Diera a conocer Un comunicado Donde criticó La falta de tiempo Cuestionó La ausencia De definiciones Sobre el plan económico Un tema que arrastró A una conferencia Que dio El ministro De economía De la nación El señor Martín Guzmán En donde no definió Absolutamente nada Solo habló En términos generales De carácter ideológico Al respecto De la cuestión De los compromisos De la deuda Que tiene La República Argentina Bueno Temas que son Muy intensos Que tienen que ver Con el clima Con la discusión Al respecto De si esto es Cambio climático O no es cambio climático Si esto es Sencillamente El planeta Que a lo largo De su historia Que nos supera Por supuesto Nuestra capacidad De entendimiento Dice lo suyo En muchos casos Con el agravante Al respecto De la cuestión Que tiene que ver En relación Al tema De De lo que pasa Con el clima Es decir Se produce Por ejemplo En este momento Hay una tormenta En realidad Como que ya está pasando Pero Sobre todo La región De Valencia Sufrió Una tormenta Absolutamente Impresionante Para lo cual Los españoles Tienen su propia Forma de definirlo La borrasca En el día De hoy Se esperan Fuertes Granizadas Tormentas Y lluvias Que serían El final De esta borrasca Gloria Que se desplaza Hacia el norte De España Pero sigue Golpeando A Valencia Las imágenes Que se han difundido Al respecto De todo este evento Meteorológico Son realmente Impresionantes Impresionantes En todo En todo Sentido Sigue el drama De los incendios En Australia Luego de lluvias También En algunos casos Literalmente Devastadoras Ayer hubo un siniestro Con un Hércules C-130 Tanquero Que estaba prestando Servicios Contra incendios Se estrelló Impactó Contra Contra la superficie Y no hay Sobrevivientes Y en Estados Unidos Una fuerte Ola de frío En el estado de Florida Provocó el cierre De parques Y una lluvia De iguanas Congeladas En algunas ciudades La temperatura Llegó a menos Un grado Ustedes saben Lo que es Un grado Bajo cero En la Florida Bueno Los tipos Deben sentirse Como en la Antártida Esto lo provocó Un fuerte Viento del norte Que impactó A 22 kilómetros En la hora Tuvieron que cerrar Todos los parques Temáticos Y como dije Un buen número De iguanas Cayó de los árboles Debido a las bajas Temperaturas Ciudades como Miami Acostumbradas A temperaturas Mucho más cálidas La población Sacó ropa de invierno Muchos calzaron botas Guantes Y gorros Para combatir Las inclemencias Del clima Todos los parques Volcano Bay de Universal Acuática Orlando Y Blizzard Beach De Disney Cerraron Como consecuencia De esta ola De frío Según anunciaron En sus respectivas Redes sociales En lo que tiene que ver Con nosotros Y en particular Con la mirada Sobre Villa Gesell Tardepiaste Pero ahora han prohibido Completamente El consumo De alcohol En la vía pública En las playas En los paseos En los parques Hay que recordar Que el grupo De jóvenes Jugadores de rugby Que tienen que ver Y están todos detenidos Los 10 Ayer recibieron Sus primeras visitas Familiares No estaban en la calle No estaban en una playa Bueno Pero después En Gesell Se dio esa locura De gente que empezó A tirar botellas Y empezó a tirar latas Y podría haber pasado Cualquier otro desastre Y no pasó El secretario Berni Dijo Bueno no Es la consecuencia De la ingesta Del alcohol La ley seca Ya fracasó El problema Que tenemos Es otro El problema Que tenemos Es la destrucción Del criterio De autoridad Y en esto Las actuales autoridades Las actuales Tienen mucho que ver De Dualde Para acá En la provincia De Buenos Aires Tiene mucho que ver El tema De la destrucción De la liviandad Frente al fenómeno De la droga Y de la liviandad Frente al proceso Educativo escolar Aunque lo que está Realmente afectado Es el núcleo El núcleo Es el núcleo De responsabilidad Que se construye En la casa de cada uno En el ámbito De cada uno 7 12 minutos Estamos en la 99.9 Recordá Que a través del 564-0696 Te podés expresar Dejando tu texto Tu audio De las imágenes Con las que nos Quieres acompañar En el marco De todo esto Empiezan a aparecer Algunas cuestiones En Mar del Plata Que Como que Empiezan a dar Rodaje Carnadura A la cuestión Política Ayer El concejal Horacio Tacone Le pidió Al gobierno Municipal Que defina Un camino De acción También hubo Una presentación Del programa De obras Para el presente Año La oposición Lo considera Insuficiente El oficialismo Dice que es Lo que se puede Con lo que hay Ya continuamos